Amigos de Televisiones Chapini ¡Crimina! ¡Crimina! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Claro! ¡Ajá! 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 Amigos de Televisiones Chapini Por un camino y a tu me a buscar muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un camino y a tu me a buscar muy lejos caminé y al fin yo te encontré Hoy me siento muy bien y al fin yo te encontré por un camino y al fin yo te voy a buscar muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un camino y al fin yo te encontré por un camino y al fin yo te encontré por un camino y al fin yo te encontré por un camino y al fin yo te encontré por un camino y al fin yo te encontré por un camino y al fin yo te encontré por un camino y al fin yo te encontré y al fin yo te encontré y al fin yo te encontré por un camino y al fin yo te encontré por un camino No sé yo te italiana te traumatico y al fin yo te enfrenté y al fin yo te llegué pero... ... Guedot ... Si, 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 pues claro Por un caminito voy a perderte a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito voy a perderte a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Hoy te siento muy bien porque estás justo aquí No te olvides tu baile para mí Todas las mayas cosas son de ti Por un caminito voy a perderte a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito voy a perderte a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito voy a perderte a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito voy a perderte a buscar Y al fin yo te encontré 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 Y al fin yo te encontré